Niños, docentes y padres de familia estuvieron en Medellín representando al municipio. Esto dentro del programa ONDAS del Ministerio de Ciencia. El programa ONDAS cuenta con una propuesta pedagógica y metodológica que permite a los niños preguntar, experimentar, comprobar y abrir las puertas de su escuela a nuevas formas de comprender el mundo a través de la investigación, la mediación de sus maestros, la interacción con profesionales expertos de diferentes áreas del conocimiento y el diálogo constante con su comunidad. Una de las instituciones que estuvo en el encuentro fue el técnico industrial. Para esta fecha entonces nos sentimos muy contentos porque hemos pasado, pasamos pues una exposición a nivel municipal, tuvimos unos evaluadores y con nuestro proyecto de ONDAS, que ya los niños les van a contar de qué se trata, hemos pasado a una fase departamental en la cual estuvimos participando la semana pasada. Mi grupo es el grado cuarto de la institución educativa y son todos ellos los que participan en el proyecto de investigación, pero tenemos dos representantes que son Sebastián y son Luciana. Los dejo con ellos entonces para que les cuenten acerca de nuestro proyecto. Nosotros hemos desarrollado curiosear, observar, analizar, ser más creativos, también observar todo, ser más obedientes y otras cosas más como escribir y leer. Nosotros también nos sentimos pero agradecidos con nuestro hermoso páramo de Sonzón, que es muy bonito, tiene unas cuencas hídricas hermosas. Y nosotros fuimos allá y plantamos el alcaparro, que el nombre científico es Cenaviaron, nosotros reforestamos. La otra institución educativa que estuvo en la ciudad de Medellín fue la Rosa María de Nao Pavas, la cual con los estudiantes del grado segundo realizaron un proyecto de investigación sobre el cambio climático. Bueno, nosotros tenemos un proyecto de investigación dentro del aula con el programa Ondas, que se llama La Influencia del Efecto del Cambio Climático en la Pasiflora Edulis. Nosotros tuvimos un proceso de aprendizaje con los estudiantes, dimos unas salidas pedagógicas y de esas salidas pedagógicas los niños se dieron cuenta de que la Pasiflora es el cultivo que más afecta el cambio climático. ¿De dónde sale el cambio climático? Todos podemos hablar de muchas cosas, pero el cambio climático nos está afectando a todos. Y los niños decían, pero profe, vamos a hablar del cambio climático. Y entonces, como vemos que es tan delicado el cultivo de la Pasiflora Edulis que tiene que estar techado. Nosotros nos fuimos por ese lado, tuvimos un enfoque muy bonito y tuvimos la compañía de los padres de familia y del dueño del cultivo. Entonces empezamos a hacer esa investigación, esa exploración del entorno y estamos trabajando de la par con los padres de familia y con todas las familias, los estudiantes sobre el cultivo de la Pasiflora. A mí el proyecto me ha dado la oportunidad de crecer como maestra y darle la oportunidad a mis estudiantes de que aprendan de una manera distinta. Ellos están explorando el entorno, constantemente se están haciendo preguntas porque el aprendizaje no debería ser de buscar respuestas, sino buscar preguntas. Y después de las preguntas, pues buscar ya las respuestas. Estuvimos en Medellín, en la ciudadela de Medellín. Allá vimos que otros compañeritos de otros colegios también fueron a representar. Me gusta que compartimos muchas cosas, compartimos lo que aprendimos, compartimos muchas cosas y aprendemos más. Y fuimos a representar el Sun Sun y a nuestro colegio de la Rosa María. Y de pronto vamos a ganar. Porque el cambio climático afecta a muchas plantas y también hace que se causen las lluvias, deslizamientos. Nos dimos cuenta que la Pasiflora de Edulis era la que más le afectaba el cambio climático. O sea, que por eso debe tener un techo de plástico. Hemos ido a investigar y hacer escrituras de reconocimiento. Increíble, una experiencia inolvidable. Bueno, el día que nos dieron las lupas y pudimos ver de cerca la golupa y la flor. Sí es importante porque puede pasar algo horrible, como han pasado últimamente, inundaciones y más. Padres de familia y comunidad se han visto inmersos y beneficiados en el proyecto de investigación. Muy interesados en el tema, realmente pues la niña llega a la casa feliz contándome la experiencia. Más que todo pues como cuando han ido a la finca del papá de una de las compañeritas, porque ella no tenía pues ese conocimiento. A pesar pues de que yo trabajo, nunca se ha dado la oportunidad pues de que yo la pueda llevar allá. Es bueno que desde pequeños tengan esa conciencia para que se enseñen a cuidar y a valorar el medio ambiente. Pues a mí principalmente me parece como algo muy bueno, porque los niños aprenden desde pequeños todo sobre el cambio climático. Aprenden a también como ponerse en el lugar del agricultor y conocer toda la parte del campo. A mí me parece pues maravilloso por ellos. Me parece que crecen más conscientes. Entonces ellos empiezan a explorar más el medio, empiezan a tener esa conciencia desde pequeños que debemos de preocuparnos del cambio climático, por ejemplo también de la contaminación, porque también se trata como todos esos temas con ellos. Pues yo no creí que esto fuera de pronto avanzar tanto, yo creí que de pronto era algo más de curiosidad, de un poco de conocimiento así, pero esto va como para más largo. Suena bastante interesante pues digamos el conocimiento que uno tiene y el conocimiento que ellos van teniendo y ellos que son el futuro posiblemente del campo, que se yo, porque la profe de pronto tiene un enfoque muy alto en que de pronto uno o dos de sus niños se queden en el campo, que me parece bonito porque hoy vemos que la mayoría de los estudiantes no quieren estar ya en el campo, ellos estudian, ya quieren emigrar a una ciudad, bueno, a hacer algo, a otras cosas. En este momento los grupos que se presentaron a Sonson están a la espera de la evaluación de sus proyectos y de ser nuevamente seleccionados estarán en la ciudad de Bogotá.